La cultura, la educación, el deporte son elementos fundamentales para el desarrollo positivo de una sociedad, de un joven, de un niño, un futuro hombre y mujer de bien. Ustedes como emprendedores y empresarios del turismo comunitario, las comunidades, los gestores, organizaciones y fundaciones que son parte de esta estrategia provincial que se lo ha dicho por parte de los actores que han tomado la palabra y me antecedieron. Es por primera vez, y es la tercera primicia, es por primera vez que se reúnen a las organizaciones público-privadas para poder tener una estrategia provincial del turismo. Muchas gracias por dar la apertura a la danza, a la tradición y a la cultura. Vamos a dar a través de nuestro amor a la danza todo lo que significa Ecuador. Chimborazo. Demostrar que somos ricos en cultura, que a nivel internacional somos los mejores haciendo lo que hacemos. El día de hoy en realidad firmamos un convenio que para nosotros es fundamental. Ya venimos trabajando desde hace dos años en promover un destino sostenible de calidad, un destino de turismo sostenible en el que la oferta turística comunitaria sea diferente. Queremos nosotros reconocer este apoyo que hemos tenido del Consejo Provincial y comprometernos a seguir descentralizando el cine ecuatoriano, posibilitando que los cineastas de nuestro país sean valorados, sean reconocidos. Para nosotros necesario, y le pongo en superlativo, necesarísimo poder rescatar usos, costumbres, tradiciones, gastronomía y mostrar a la sociedad ampliada ecuatoriana y a nivel internacional lo que es Chimborazo, sus cantones, sus parroquias y población en general. Aquí estamos con el cambio. Prefectura Chimborazo.